Los oficiales de inteligencia rusos anunciaron la destrucción de dos tanques Leopard a la vez. Los oficiales de inteligencia rusos informaron de la destrucción de dos tanques Leopard a la vez. El comandante del reconocimiento Vars-16 con el distintivo de llamada Belli dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, no utilizan efectivamente los tanques alemanes Leopard, y el ejército ruso ya ha destruido dos unidades de dicho equipo cerca de la aldea de Sporne, distrito de Bakhmut de la República Popular de Donetsk. Señaló que los tanques alemanes arden bien. Belli también dijo que los combatientes de su destacamento efectivamente sostienen la defensa en el área y ayudan a las tropas regulares. Expresó su confianza en que las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía intentarán abrirse paso en su sección, porque esta sección es importante para el ejército ucraniano. Sin embargo, sigue siendo optimista y dijo que han tomado el bombeo de gasolina y avanzarán hacia The Controversial Victory. La situación en Bakhmut, Artemovsk, es particularmente tensa en la zona de la Operación Militar Especial. Las tropas rusas han estado luchando por la ciudad durante meses, controlando gran parte de la ciudad y luchando en las áreas centrales. Cabe señalar que oficialmente el Ministerio de Defensa aún no ha confirmado ninguna destrucción de tanques Leopard, lo que causó una serie de dudas sobre la información declarada. España ha revelado el calendario de entregas de tanques Leopard 2 a Ucrania. Los tanques españoles Leopard 2 aún no han llegado a Ucrania. Margarita Robles, quien dirige el Ministerio de Defensa de España, dijo que las autoridades españolas tienen la intención de enviar seis tanques Leopard y veinte vehículos blindados de transporte de personal a Kiev antes de finales de abril. Anteriormente ya se había prometido que serían entregados a Ucrania. Robles también dijo que más de mil militares ucranianos están siendo entrenados en bases militares en España. El ministro de Defensa señaló que algunos soldados ucranianos ya han completado su entrenamiento en territorio español. Anteriormente se informó que las autoridades griegas se negaron a suministrar sus tanques de batalla modernizados Leopard 2 a 6 y sistemas de misiles antiaéreos S-300 a Ucrania, que expresó interés en la compra. El ministro griego de Defensa Nacional, Nicolaos Panagiotopoulos, subrayó que Atenas no actuará en detrimento de su capacidad de defensa y enviará sus armas y equipos a Ucrania, pero está listo para transferir lo que puedan dar. Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen alrededor de sesenta tanques Leopard 2 y Challenger 2 en servicio. Los jacintos rusos bombardearon las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tratando de irrumpir en Bakhmut. La artillería rusa cubrió con ataques a un destacamento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tratando de abrirse paso hacia Bakhmut. En la carretera entre los asentamientos de Kalinina y Bogdanovka, al oeste de la ciudad de Artemovsk, Bakhmut, las unidades militares de la Federación de Rusia descubrieron un destacamento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que consistía en brigadas conjuntas de infantería motorizada de la 56 y 57. Los militares ucranianos intentaron entrar en los distritos occidentales de la ciudad. Los combatientes de la compañía militar privada Wagner detuvieron al enemigo, que estaba a un par de kilómetros de la aldea de Kromovo, Artemovsky, con el fuego de los cañones Jacinto B. Luego, la artillería rusa de cohetes atacó formaciones ucranianas. Como resultado de las acciones operativas de la Federación de Rusia, el equipo militar de la parte ucraniana fue destruido, el enemigo perdió 25 militares muertos y unos 50 heridos. Según el Ministerio de Defensa ruso, los combatientes de la compañía militar privada Wagner ocuparon tres bloques en Artemovsk. Grupos de paracaidistas trabajan en los flancos de los destacamentos de asalto de la Federación Rusa, lo que interfiere con las acciones del ejército ucraniano. Los combatientes rusos avanzan en Artemovsk, liberando calle tras calle. Las tropas ucranianas casi no tienen posibilidades de mantener la ciudad. 20 misiles, 20 impactos. El ruso Solsepek y desató ataques precisos contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los Solsepeks rusos elaboraron ataques precisos contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las unidades aerotransportadas que recibieron sistemas de lanzallamas pesados TOS-1 a Solsepek demostraron una alta eficiencia solo en la práctica de ataques masivos, pero también en golpear objetivos individuales, destruyendo casi por completo el área defensiva del ejército ucraniano en el área de Cremena. En las imágenes de video filmadas por el ejército ruso, se puede ver como los sistemas de lanzallamas pesados que se han movido a la posición para abrir fuego disparan con éxito 20 misiles, cada uno de los cuales golpea con éxito su objetivo. Las imágenes de video hechas desde un avión no tripulado confirman la derrota exitosa de objetivos individuales, lo que a su vez nos permite juzgar la alta eficiencia de esta arma. TOS-1 a Solsepek es un sistema de lanzallamas pesado ruso diseñado para derrotar mano de obra, objetivos ligeramente blindados y no blindados, así como refugios y fortificaciones enemigas. El sistema está equipado con un lanzallamas de cohete de calibre múltiple montado en el chasis del tanque T-72. Solsepek utiliza proyectiles termobáricos que crean llamas de alta temperatura y presión destructiva durante la explosión. Esto hace que el TOS-1 sea efectivo para derrotar posiciones enemigas ocultas y defensivas. La munición del sistema consta de 24 misiles no guiados con ojivas termobáricas, y el rango de disparo es de 400 metros a 6 kilómetros.